Este ya es nuestro tercer lanzamiento de la revista de ARK en este formato virtual. Es un formato que nos ha gustado no solo por la facilidad de asistir, sino por lo mismo que acaba de contar Carolina. Queda grabado y es importante porque es un acercamiento a quienes participaron en la revista y que nos van a contar, digamos, otras historias que están allí detrás de los artículos, que no siempre tenemos esa oportunidad. Entonces aprovechamos para que se puedan contar aquellas cosas que no salen en la revista. Entonces, normalmente estos lanzamientos los presentan los editores invitados. En este caso, por ser el contenido del Seminar Internacional de Investigación en Urbanismo, no tuvimos editores invitados, pero por eso invitamos a Joaquín y a Tatiana. Joaquín es el alma y la columna vertebral de los Seminarios Internacionales de Investigación en Urbanismo. El que nosotros recopilamos, o algunos artículos de la versión Barcelona y la versión Bogotá, fue el 13 seminario. Entonces, pues ya ustedes entenderán, este es el 13 año consecutivo que se dicta este seminario, que se ha convertido en una red de investigación en urbanismo supremamente importante. Entonces, yo no quiero quitar más tiempo, yo le doy la palabra a Joaquín para que nos cuente un poquito sobre este seminario y todo lo que, digamos, ha logrado, dentro de lo cual pues estamos nosotros como una pequeña partecita que divulga los resultados de este seminario. Joaquín, te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para nosotros, muy buenas tardes para ustedes. De entrada, muchísimas gracias a Camilo, a Carolina y a los amigos de Uniandes por esta invitación y sobre todo, sobre todo por el enorme esfuerzo por difundir los trabajos de nuestras y nuestros jóvenes investigadores en los seminarios internacionales. Como seguramente mucha gente sabe, estos seminarios arrancaron como una iniciativa muy modesta, hace ya 14 o 15 años, pensada para ofrecer a los participantes de los programas de máster y doctorado de nuestra universidad la posibilidad de debatir y de enriquecer sus trabajos. Pero con el tiempo fueron atrayendo la atención de un mayor número de estudiosos de muy diferentes universidades, hasta que se llegaron a consolidar como eventos que congregan cientos de investigadoras e investigadores de todo el mundo. El año 13 creo que fue, decidimos abrirnos de manera especial hacia Latinoamérica, de hecho mucha gente ya venía, pero decidimos que hubieran dos sedes cada año, una en Latinoamérica y otra en la Escuela de Barcelona, y desde entonces han celebrado en Buenos Aires, en Montevideo, en Bogotá dos veces, en Camboriú, en Santiago de Chile o en Sao Paulo. De hecho, también hace tres años decidimos que no solo fuera a Barcelona, sino que también se trasladara a otros centros de la península ibérica, aprovechando que habían estrechos vínculos con otras escuelas de arquitectura. Empezamos con Lisboa y este año lo haremos con Madrid. Pero estamos hablando del año 2019, no, perdón, 2021, cuando volvimos a Bogotá, ya habíamos estado en el año 2017, y lo hicimos porque teníamos magníficas razones, empezando por tantas queridas amigas y amigos en las universidades bogotanas, Doris, Isabel, Carolina, Camilo, Julio César, Ronald y Fernando. Con todos ellos compartimos la apasionante aventura de sus tesis doctorales y desde hace años están todos implicados en seminarios y en colaboraciones, en cursos y proyectos de investigación. Por lo tanto, los encontramos como un grupo humano, que son como, podríamos decirlo así, hermanos académicos nuestros. Y de hecho tuvieron la valentía, después de haber acogido el seminario en el 2017, de retomar el reto. Y solo quienes sepan lo difícil que es esto, el enorme esfuerzo que supone la carga de trabajo que se asume, entenderá que estemos más que agradecidos a Tatiana Burrea, a Doris Tachopoulos, a Isabel Arteaga, a Angélica Chica, a Saray Rodríguez, a Ronald Serrano, a Camilo Solazar, a Pedro Endes y a Rafael Alonso, y espero no dejarme ninguno. De hecho, el entusiasmo que demostraron, y sobre todo muchísimas, muchísimas horas de dedicación, hicieron posible un seminario que fue una espléndida oportunidad de compartir y de aprender de tantas investigaciones interesantes de diferentes partes del mundo. Y de hecho, la generosidad de estas amigas y amigos no se limitó al seminario. Tenemos un acuerdo de publicar las mejores ponencias en las revistas más prestigiosas de ambos lados del Atlántico, y el profesor Camilo Salazar y todo su equipo han venido trabajando, me consta que muy duro desde entonces, para hacer posible este número que hoy se presenta, que hoy de hecho celebramos, en una de las mejores revistas de Colombia. Me alegro que estas jóvenes y jóvenes investigadoras y investigadoras presenten sus trabajos a continuación, incluso quien no lo hace, como Sofía nos ha dejado como anuncio del encuentro, de esa hermosa fotografía de Purmamarca, en la quebrada de Domaguaca, y me alegra particularmente porque tengo la suerte de conocer muy directamente la extraordinaria calidad de muchos de sus trabajos y de autoras como Virginia, como Rocío, como Sofía y como Francisca, pero también he podido leer y apreciar el resto de los magníficos trabajos que están recogidos en la revista. De hecho, todos ellos se presentaron en Bogotá o en Barcelona, donde tuvimos la oportunidad de compartir en ambos lados investigaciones muy variadas, y nos llevamos la sorpresa de que esa agenda que suponían tantas investigaciones era mucho más común de lo que hubiéramos imaginado, viniendo de América, de Europa o de Asia, aunque nuestro objeto fundamental de estudio, la ciudad y lo urbano, está sometido a rincones dispares del planeta, a oíbenes muy diferentes y en ocasiones incluso, seguramente podríamos decir que contrapuestos. Entre ellos podríamos reconocer el proceso cada vez más acelerado de crecimiento frente a la reconstrucción y a la regeneración de lo existente o la búsqueda de raíces patrimoniales frente a la creciente extensión de una ciudad genérica o la preocupación por la pobreza y por la infravivienda frente al diseño de tantos nuevos espacios para el ocio. Si bien a priori, antes de empezar los seminarios, parecía difícil encontrar patrones comunes en países y en centros tan distintos y tan distantes, quizás, sin embargo, el creciente incremento de redes, los intercambios personales y entre instituciones se tradujeron en una muy fecunda y muy continua transferencia de ideas que iluminan nuevas maneras de afrontar problemas y de afrontar retos y de encontrar respuestas. Yo creo que estas aventuras intelectuales conjuntas entre investigadores e investigadores de ambos lados del Atlántico, estas conversaciones cruzadas continuas sobre temas de interés mutuo, están como llevando a una cierta convergencia que de antemano era difícilmente imaginable. Yo creo que, para acabar, a pesar de que en lo urbano se encarnan los mayores problemas y los mayores conflictos, a pesar de que las ciudades siguen siendo los principales nodos de cultura y de civilidad, plataformas de cambio y de esperanza, podíamos ver en los seminarios que frente a la proclamada muerte en la ciudad de François Chouet o la más reciente desintegración del concepto de urbanismo que proclama reimpulgas, o frente a la crítica que se le hace de concentrar los mayores riesgos y de contribuir gravemente a la crisis ecológica, los trabajos presentados en los seminarios, los trabajos recogidos en esta revista de ARC son testimonio de que el urbanismo, la ciudad, no es el problema, sino si acaso parte de la solución y cabe pensar que una vez más, como un ave fénix, acabará sobreviviendo a estas crisis. Muchas gracias. Joaquín, muchísimas gracias. No sé si Tatiana, ¿quieres agregar algo a lo que dijo Joaquín sobre el seminario? No sé, Camilo, si me ves, si me oye. Bueno, siento mucho, pero estoy en un lugar en donde hay mucho ruido, voy a tratar de ubicarme aquí en un rinconcito, espero que me oigan bien. No, pues no tengo mucho más que agregar, la verdad es que debo decir que siempre me altera el ánimo ver que Joaquín está con nosotros, es decir, me parece muy, muy emocionante que Joaquín esté aquí, me siento, en este momento me siento muy honrada de que me pongan a la altura de tu asiento compartiendo esta introducción de este lanzamiento porque creo que no me lo merezco y de verdad que me hace sentir supremamente orgullosa. Yo sí, tal vez quisiera agregar algo a lo que Joaquín nos ha enseñado el día de hoy o lo que nos ha dicho y es que esto nace porque tenemos temas y tenemos preocupaciones que, por más de que estén lejos, estén separadas por océanos y por muchas latitudes, pues son temas que identificamos que son comunes, que parten de intereses comunes, de formaciones comunes, pero sobre todo de un enorme cariño que nos tenemos entre nosotros, un aprecio, una filialidad, pero también por el amor que tenemos por la ciudad, por las ciudades, por las formas de producir las ciudades, por el latir de las ciudades, por la actividad. Entonces yo creo que todo esto se consolida bastante bien en el seminario internacional y pues para la muestra unos cuantos botones que se exhiben en el número que hoy se está presentando. Muchas gracias, debo decir nuevamente a todos los que ayudaron, porque como tú bien lo dices, Joaquín y yo ahora me lo imagino, construir el seminario es como construir una pequeña ciudad de palabras, de teorías, de frases, de esfuerzos académicos. Es una gran construcción cultural que hacemos, si es posible, cada año. Gracias a ti. Al contrario, gracias a todos ustedes. Y ya que hablamos de presentaciones, esperemos bien pronto poder celebrar el libro recién publicado de Tatiana. Excelente. Una buena, Tatiana. Gracias, gracias, Joaquín. Ojalá, porque más que arquitectura, habla de ciudad y de ciudadanía. Un abrazo. Para ti igual. Excelente. Muchísimas gracias a los dos por esa introducción tan importante y por lo que nos cuentan del seminario. La verdad que precisamente es lo que busca recoger este número y por eso le vamos a dar paso a nuestra primera autora, Virginia Elisa Romero, con su artículo Registro del Paisaje. Lectura de Cartografías Históricas en los Esteros de Libera. Es un artículo que reflexiona sobre el uso de las cartografías históricas como base para la construcción de un hilo argumental que pone en valor un paisaje cultural. Virginia, por favor. Ahí vemos tu pantalla. Virginia, tienes el micrófono apagado. Ahí podemos ver tu pantalla, Virginia, pero no te escuchamos. Ahora sí. Ahora te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes y buenas noches a todos. Mi nombre es Virginia Romero de Pozo y yo voy a presentar mi artículo que lo titulé Registro del Paisaje. Esta pequeña investigación forma parte de mi trabajo final de máster que busca identificar las huellas y transformaciones de un territorio para poder ponerlas en valor como un paisaje cultural. El caso de estudio es Los Esteros de Libera, que es un territorio de un territorio con una extenso humedad de más de 12.000 kilómetros cuadrados. Es uno de los más grandes de Sudamérica y que actualmente solamente se encuentra reconocido por su biodiversidad y su naturaleza y no tanto por la participación de las sociedades en su conformación. Este lugar se encuentra ubicado en el centro de la provincia de Corrientes, al noreste de Argentina y está muy alejado de los núcleos urbanos y de las vías de comunicación. Y en toda su gran extensión cuenta con poblados muy poco desarrollados económicamente y con escasos habitantes. Todas estas características, sumadas a la dinámica propia que presentan los humedales y a la baja densidad de los elementos antropizados, dificultan la identificación de las huellas que fueron modificando este paisaje. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿cómo hago para interpretar este legado histórico y cómo hago para descifrar las huellas que fueron modificando el paisaje? Entonces, un recurso que posibilita una primera aproximación e interpretación del territorio son los registros que ilustres personajes fueron dejando intencionalmente o no en su paso por esta región. Y si bien es importante resaltar que cada uno de estos mapas son subjetivos porque varían de acuerdo al autor y a la intención para la cual fueron realizados, para este artículo lo que hice fue seleccionar basándome en la descripción y no tanto en el propósito para el cual fueron realizados. Por eso es que más adelante vamos a encontrar mapas de expedición, de conquista, de delimitación territorial, incluso algunos de subsistencia. Cada uno de estos registros pone en manifiesto la relación que hay entre las sociedades y el paisaje que entendemos como paisaje cultural. Interpretado no como un conjunto de bienes aislados en un territorio, sino más bien como entiende Karl Sauer, que define al paisaje cultural como la acción de un grupo social sobre el paisaje natural, o como define Joaquín Sabaté y su grupo de investigación, al paisaje cultural como la huella de trabajo sobre un territorio. Y con el objetivo de poner en valor este legado histórico y para una mejor comprensión, lo que hice fue seleccionar mapas y relatos y ordenarlos cronológicamente para identificar tres momentos relevantes, que son revelar lo invisible, que se corresponde con este primer proceso de ocupación, que lo que logra es descubrir por primera vez el liberado. El segundo recorte temporal, que es miradas ajenas, que coincide con la llegada a la región de diferentes personajes que son ajenos al territorio, que tienen por motivación principal la exploración y describen de alguna manera diferentes miradas e intereses de un mismo territorio. Y por último, desde el interior del Iberá, brinda una mirada simular que contrasta con las anteriores. El primer capítulo, que es revelar lo invisible, hace alusión a las primeras representaciones del territorio, que fueron muchas y muy diversas, pero que tienen un objetivo en común, que es hacer visible lo invisible. Y uno de los primeros registros son los portulanos de la corona de España, que se representan luego de la llegada de Colón al continente, y luego de la demarcación de la línea de torresillas, que establece este reparto entre las tierras del reino de Portugal y de España, que es como se puede ver en el gráfico. Y en la representación se ve un particular interés en la zona de la cuenca del Plata y sus ríos afluentes, que más adelante se convierten en el centro de las expediciones. De la misma manera, la cartografía de 1600, que es atribuida a Jodoku Hondis, evidencia también este particular interés por la cuenca del Plata, y sobre todo en su representación exagerada del eje que conforman el río Paraná y Paraguay. Además, se destaca por la mención de los ocupantes nativos, donde agrupa a la mayoría de estos bajo una denominación que es guaraní, como intentando abarcar en una sola palabra una gran variedad de grupos étnicos. Por último, este mapa, que es realizado en 1732 por los jesuitas y es recopilado por Guillermo Furno, evidencia un incremento en la información que es el resultado de esta continua exploración y conocimiento del territorio. Esta particular organización tenía como objetivo el conocimiento del territorio, por lo cual realizan una gran cantidad de minuciosos informes. Y por primera vez se puede ver representado en el centro de la provincia de Corrientes a los esteros de Libera. Y si bien en esta representación no se puede determinar si su interés es como un punto natural o como un lugar que no es apto para el desarrollo, en estos aportes, en la interpretación, se pueden identificar dos estructuras territoriales. Por un lado, lo que es el eje de conquista, donde se asientan las primeras ciudades españoles, y por otro, el núcleo consolidado independiente que forman las reducciones jesuíticas guaraníes. Entonces, en este primer recorte temporal, empieza con mapas representados muy lejos del territorio que son más bien producto de la imaginación. Hay también, con respecto a la sucesión de años, como un vacío en la información gráfica que tal vez se da porque las primeras fundaciones se hicieron con un carácter más administrativo. Y por último, se hace efectiva gran parte de la ocupación del territorio y aparece por primera vez representados los esteros de Libera en los mapas. Y ya se evidencia también la dificultad en la representación del humedal, que es un complejo sistema hídrico que se encuentra representado con una delimitación de trazos simples. Por otro lado, Miradas Ajenas es el segundo recorte temporal que coincide con un periodo científico donde llegan al territorio ingeniero, naturistas y botánicos, como Félix de Azara, que es un ingeniero aragonés que es enviado como demarcador real al territorio. Y en 1792 realiza esta cartografía que si bien no tiene una representación de unos límites territoriales, su sola presencia hace referencia a un territorio de frontera. Y se empieza a ver cómo se detallan más minuciosamente estos ríos que luego se conforman como límites territoriales que van a separar en el futuro lo que es el país de Paraguay de lo que es la nación argentina hacia abajo. También aparecen representados los pueblos que evidencian un gran incremento en la población alrededor de Asunción, que es la capital, que más adelante va a ser la capital de Paraguay. Y sin embargo, Corrientes, que fue fundado al mismo tiempo, casi no hay un incremento territorial. Por otro lado, las reducciones jesuitas y guaraní se empiezan a dispersar en el territorio porque como producto de la expulsión de los jesuitas en todo lo que es el territorio de América. El siguiente mapa es de 1835 y es de Alcie de Orbigny, donde ya representa una parte de la nación argentina como él mismo titula en la representación de su mapa. Y se puede ver que hay muchos más detalles de la naturaleza, ya que no solo destaca la representación de pueblos, capillas, postas, estancias, sino también incluye los palmares, ríos, riachos y esteros y lagunas. En esta conformación argentina lo que se busca es la ocupación total del territorio y se puede ver cómo siguen vigentes estas dos estructuras a cada lado de la laguna Iberá y desde Corrientes se extiende en forma de abanico y sobre todo cómo las ciudades se van fundando sobre la orilla del río en cambio las estancias en el interior. Del otro lado, en cambio, se van asentando como un eje longitudinal sobre el río Uruguay. Y por primera vez aparecen representados los caminos, que también lo que hacen es ver esta relación que hay entre los asentamientos y la naturaleza, ya que de alguna forma estos caminos van acompañando a los riachos existentes. Este siguiente mapa es de 1873 y es de Martín de Moussi, que añade algunos detalles particulares en la parte donde se encuentra el estereo de Iberá. Añade esta inscripción que dice enorme tierra inundada, sembrada de islas, estanques pantanosos, bosques anegados e islas flotantes en la parte oriental. Casi no hay descripción de la naturaleza, sin embargo se puede ver un incremento mucho más grande en la demografía. Hay muchos más pueblos, se encuentran más consolidados y más conectados. Y a diferencia de las dos estructuras existentes anteriormente, se incrementa una en el sur, que lo que hace es intentar buscar esta mejor relación con Buenos Aires, que es la capital de la nación. También se puede ver cómo la llegada del ferrocarril desde el sur hacia la provincia, hacia la capital de Corrientes, lo que hace es intensificar o demostrar esa relación que se buscaba con la capital de Argentina. Y por último, en toda conformación de los estados nacionales, el control fiscal juega un rol fundamental. Este es un atlas realizado por Carlos Chaperú en 1901, que lo que hace es dibujar todos los núcleos urbanos, todas las parcelas rurales y urbanas que hay en todo el territorio de la nación argentina. Y bueno, se evidencia también que se incorporan nuevos trazados urbanos que se resaltan en las cartografías, que son estos núcleos urbanos de cuadrículas uniformes, que no diferencian ni lagunas ni ríos, y de a poco se empieza a notar cómo se busca la ocupación total del territorio, sin embargo, toda la región que ocupa los esteros del Liberán ni siquiera se encuentra representada. Es como conformando una frontera interior. Bueno, a diferencia del primer periodo, en estos mapas se puede ver una intención más relacionada con los esteros del Liberá, y cómo al consolidarse la frontera interior se busca la ocupación total del territorio. Y en este contexto, las tierras del Liberá conforman tierras anegadas, que no son propicias ni para la ocupación ni para la producción, por lo tanto, se caracteriza como un límite en la expansión del territorio. Por último, este último recorte temporal, que lo denomina desde el interior del Liberá, aparece este mapa, que es de Pedro Cabrera, un mariscador. Los mariscadores son estos personajes que no fueron asimilados ni por las estancias, ni por las ciudades, ni por las colonias agrícolas, y lo que hacen es vivir de la casa. Estos personajes que logran adentrarse al interior del Liberá conforman una cultura con conocimiento único del territorio, como se puede ver en la representación del territorio. Donde los otros personajes no lograban adentrarse, Pedro Cabrera lo que hace es representar más de 70 referencias de diferentes lugares, incluso registra algunos de sus recorridos en el interior de este complejo sistema hídrico. Y este mapa es una mirada única que comprende la forma del territorio y logra poner en valor un lugar que es constantemente percibido como impenetrable. Y en 1983 se crea una reserva natural y por lo tanto inicia un nuevo capítulo que da por finalizada esta investigación. Y nada más agregar que como conclusión a lo largo de este recorrido histórico a través de una lectura de cartografías es posible obtener una construcción aproximada y liberada por lo menos a una escala regional. Y es interesante ver como un mismo lugar es percibido de diferentes maneras y ofrece diferentes perspectivas de acuerdo con el autor y con el contexto histórico en el que es realizado. Especialmente es interesante esta mirada de los locales que son los que mejores representan y expresan el lugar y terminan por conformar una cultura propia. Y bueno, nada más agregar que este paisaje que se encuentra alejado de los núcleos más importantes y siempre tienen como este carácter marginal requieren de un esfuerzo adicional para lograr poner en valor este territorio y considero que merece la pena seguir y continuar investigando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Es una excelente recopilación cartográfica que deja una reflexión de que hablar de la historia del territorio y sus sociedades es hablar de la historia del paisaje urbano, natural y de sus transformaciones y ecosistema. Muy interesante y muchas gracias. Ahora nos vamos con un artículo que se propone relatar la propuesta metodológica que se aplicó en la construcción de la historia de los barrios San Luis y El Campín de forma conjunta con sus vecinos. Es el artículo San Luis y El Campín, memorias de barrio, una apuesta más allá de lo formal. Es de cuatro autores, María Daniela Aguilar, Jorge Enrique Urico Echea, Josep Eduardo Mesa y Omar Daniel Cantor. Entonces les cedo la palabra a ustedes y muchísimas gracias, Virginia. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Mesa. Brevemente les cuento que soy politólogo y magisterio en urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia. Yo voy a estar, pues varios de mis compañeros están acá, pero voy a, entonces yo voy a ser el que voy a presentar como tal el artículo, pero bueno, déjenme compartir pantalla, por favor. Bueno, pues esta es una, como tal, una presentación breve porque, bueno, la finalidad aquí no es tanto describirlo que de qué se trata el documento. De hecho, al final les vamos a compartir en el enlace para que lo puedan leer, sino también, sino más bien como compartir cuáles fueron como los propósitos que nosotros tuvimos para realizar ese proyecto, cuáles son como algunos hallazgos que tuvimos y cuáles son como los, como los desafíos que nosotros tenemos para posteriores ejercicios. Entonces lo que lo llamamos así, Memorias de Barrio, una apuesta más allá de lo formal porque nuestro principal propósito como tal es realizar una investigación, sí que si bien es académica, como tú lo mencionabas, Carolina, desde un principio lo que queríamos era construirlo de manera conjunta con la sociedad por una sencilla razón, porque normalmente en las investigaciones académicas relacionadas con, por lo menos con historia urbana, pero en general en el aspecto académico, las comunidades o son tenidas, sí son tenidas en cuenta como tal en la realización de estas investigaciones, pero lo que termina ocurriendo es que estas no son consideradas o vistas como interlocutores válidos para la construcción colectiva de conocimientos, sino que normalmente eso también lo mencionamos en el artículo, son vistos más bien como un elemento más, como una herramienta más de investigación para poderla realizar. Pero entonces para este proyecto nosotros partimos del hecho de que las comunidades como tal y especialmente las barriales tienen muchas historias y memorias que contar y muchos de esos procesos que incluso ellos percibieron, por ejemplo, de desarrollo urbano, de cómo se desarrollaron sus territorios, porque ellos precisamente fueron los que lo habitaron, pues son esa información que usualmente no sale en los documentos académicos o en los documentos de archivo o en la bibliografía. Entonces nosotros, si bien no descuidamos la parte académica, queríamos enfocarnos mucho más como en la parte de las comunidades. Entonces nosotros tenemos cuatro razones por las que realizamos como tal este proyecto. Ya mencioné el de reconocimiento de los habitantes del barrio porque tiene memorias y experiencias que efectivamente no suelen aparecer o no son muy tenidos en cuenta en la investigación sobre historia urbana. También nosotros queríamos apostar por una construcción colectiva de conocimiento. O sea, que no fuera como una visión de que el ejercicio académico a través de esas herramientas de investigación construyan una historia, sino que sea como un relato que se ha construido de manera colectiva entre las comunidades y también la academia. porque, como les mencionaba, si la academia tiene elementos importantes, la comunidad tiene muchas cosas también para decir y obviamente nosotros lo tomamos muy en cuenta para que esa construcción de conocimiento sea mucho más colectiva. Por otro lado, nosotros buscamos otras formas de divulgación. ¿Por qué? Porque también usualmente sobre historia urbana se publica bueno, ya sé que es algo irónico que esté diciendo esto en la inauguración de una revista académica, pero nosotros queríamos apostar por otras formas de divulgación más allá como de las ponencias académicas, de los artículos, que si bien, pues sí, nosotros también publicamos incluso tesis de maestría a partir de esas investigaciones, pero como tal queríamos otras formas de divulgación. Por ejemplo, en el caso de San Luis ya les voy a mostrar lo que nosotros divulgamos formas más creativas, no sé si más diácticas, pero sí más creativas para que las personas con las que nosotros trabajamos también puedan acceder a ese conocimiento que se construyó de manera colectiva, que no quede como tal en documentos que solo se conocen dentro de la universidad y que en muchas ocasiones también termina ahí, sino que las mismas personas se apropien como tal de ese conocimiento, lo hagan suyo y que si es posible también lo puedan divulgar de una gran manera para que tenga un alcance bastante amplio. Y también nosotros tenemos una apuesta por la interdisciplinaridad, o sea, es como como una discusión que sí se viene dando desde cierto tiempo, pero incluso también experimentamos cuando fuimos estudiantes de la maestría en urbanismo que sigue siendo una maestría predominantemente arquitectónica. Entonces, a través de este proyecto nosotros lo que queríamos lo que queríamos no tanto demostrar sino como enseñar era que, oigan, desde múltiples disciplinas también se puede construir a la construcción de conocimientos sobre las ciudades y en particular sobre la historia urbana. Entonces, nosotros partimos de esta hipótesis, la inclusión de los habitantes no solamente se hace como un ejercicio de reconocimiento de su subjetividad y validez en la construcción de conocimiento, sino porque en términos metodológicos sus experiencias y memorias son valiosas para entender los fenómenos, sus posibles causas y efectos, así como su rol y vivencia en estos. Es precisamente el principal propósito de esa apuesta metodológica. Nosotros buscamos que como tal las comunidades con las que uno trabaja para la construcción de esa historia urbana sean reconocidos como sujetos, como actores válidos y valiosos en esa construcción porque usualmente también la academia y particularmente desde el método científico no los considera como interlocutores válidos o incluso que sus conocimientos no son relevantes. Nosotros a través de ese proyecto queríamos demostrar lo contrario, que sus memorias, sus recuerdos, lo que experimentaron en ese momento también eran elementos totalmente valiosos como para dejarlo simplemente pasar inadvertidos. Entonces así pasamos, ¿qué fue lo que hicimos? En primer momento nosotros realizamos una serie de entrevistas, también realizamos una serie de talleres con los vecinos para conocer, uno para saber quiénes eran las personas más importantes del barrio, o sea, quiénes llevaban más tiempo, los que experimentaron como tal esos procesos urbanos dentro de este barrio. Entonces nosotros también hicimos una línea del tiempo que fue como el principal taller hasta el momento que consistió en una parte, como demostra todos los resultados que habíamos alcanzado en este barrio en este barrio en particular, investigando, haciendo investigación bibliográfica, de archivo, también buscando un montón de libros, pero también en la parte de abajo que era como una línea del tiempo de los vecinos, o sea, de cuáles son como elementos como cuándo fue que se fueron a vivir al barrio, por qué estaban viviendo en el barrio, quiénes eran como sus antepasados, de por qué consideraban al barrio como un lugar para vivir, cuáles eran como las esperanzas o las expectativas que les había generado habitar en este barrio, y también como cuáles eran, como analizamos un poco cuáles eran las preocupaciones que tenían en la actualidad y un poco las problemáticas que ellos están enfrentando en la actualidad. Como les había mencionado, realizamos algunas entrevistas, el señor Lesqueda es don Gabriel Burgos, que para nosotros fue el principal, el principal personaje que nos ayudó muchísimo en la elaboración de estas entrevistas y en el que nos basamos para la realización de otro de los resultados que ya les vamos a mostrar. Y el de la derecha, si mal no recuerdo, se llama, creo que es el señor, bueno, la verdad había olvidado cómo se llama él, porque nosotros hicimos varias entrevistas, otras entrevistas, pero él también nos contaba datos interesantes acerca de personajes que vivieron en el barrio San Luis y de sus propias experiencias personales. Entonces, como les venía diciendo, nosotros nos basamos en Gabriel Burgos para la realización de una novela gráfica que se llama Igual que el proyecto, que tenía como finalidad mostrar de manera gráfica la historia del barrio a partir de los relatos de los vecinos. A pesar de que precisamente nosotros nos basamos en don Gabriel, en realidad todo este relato fue como una recopilación de tanto de lo que encontramos en los relatos de las entrevistas como en los resultados de la investigación que nosotros por nuestra cuenta habíamos realizado. Entonces, esta novela fue diseñada por Gabriela Othalora y también con la participación de todo el equipo de investigación y nosotros lo hicimos precisamente de esta manera para que todos los vecinos pudieran leerlo para que incluso para que pudiera ser comprensible para ellos. O sea, como que ellos reconozcan como tal que ellos hicieron parte de esa historia y que ellos contribuyeron a la realización de este libro. Nosotros habíamos también realizado una exposición pero si desean podemos compartirlo también por el chat no lo incluimos acá porque es un archivo muy pesado pero nosotros también realizamos una exposición virtual en la que también mostramos los principales documentos que encontramos tanto en archivo como en la revisión bibliográfica y por otro lado también incluimos las voces como tal de las personas a las que nosotros entrevistamos. Entonces en el chat podríamos estar ahorita y que ya tengo aquí por internet el enlace les compartimos con ustedes esa presentación. Entonces a partir de esa investigación nosotros nos planteamos como algunos desafíos el primero es que nosotros tuvimos como un pequeño inconveniente y es que los resultados no los habíamos compartido con los vecinos desde un principio sino que fue como una idea que nosotros trabajamos de manera interna entonces para nosotros seamos como propósito para posteriores ejercicios es fortalecer ese trabajo con las comunidades desde un principio y concertar con ellos incluso la forma en la que vamos a divulgar los resultados de las investigaciones que hacemos con ellos ya para que ellos cuenten ya como con una mayor voz a la hora de realizar la investigación. En segundo lugar nosotros inicialmente habíamos planteado en vez de realizar la exposición virtual habíamos planteado hacer como una suerte de recorrido de la memoria como en ciertos puntos más importantes del barrio para mostrar fotografías o algunos elementos que eran personales que eran muy importantes para los vecinos del barrio y a partir de eso contar un poco la historia. Pero lo que ocurrió es que la pandemia de COVID-19 literalmente nos arruinó todo y entonces tuvimos que hacer un plan B y el plan B fue precisamente realizar la exposición virtual que también que si bien fue un poco difícil pues salió bastante bien. Un tercer desafío es que es importante replicar estos ejercicios precisamente porque permiten que se estrechen los lazos comunitarios y también porque son un ejercicio que permiten el acercamiento de la academia y la sociedad. En el barrio San Luis la razón había olvidado mencionarles pero la razón por la que cogimos este barrio es porque como en una primera fase de la investigación nosotros comprobamos que este barrio fue fundamental para entender muchos de los fenómenos que ocurrían en Bogotá mediados del siglo XX como lo era la introducción a la arquitectura moderna la introducción de la planeación en la ciudad unas nuevas formas de habitar que se estaban dando y también como tal unas nuevas dinámicas en el mercado inmobiliario que fueron como las principales hallazgos que habíamos encontrado en ese momento pero entonces nosotros nos dimos cuenta también que era un barrio muy poco que a pesar de ser uno de los más tradicionales de Bogotá era poco conocido incluso entre los mismos vecinos entonces nosotros pensamos que este tipo de ejercicios lo que hacen es crear un sentido de pertenencia y también reconocer a esos territorios como parte fundamental para entender la historia de la ciudad como un cuarto desafío también planteamos que este tipo de proyectos pueden reactivar y descubrir patrimonios que eran poco conocidos o que pasaron al olvido porque normalmente aquí en Bogotá pasa mucho que se toman en cuenta como sitios patrimoniales son el centro histórico Usaquén de Usaquillo pero incluso desde la administración distrital ya se está apostando por ver otros patrimonios que incluso la misma ciudadanía desconoce entonces nosotros queríamos conocer es decir como que uy también es muy interesante que sería chévere que la gente lo conociera un poco más y también entender a partir de conocimiento contribución en el desarrollo de la ciudad en el siglo XX y también como que hace parte fundamental de la ciudad y por último también buscamos fortalecer la divulgación de los resultados de forma creativa porque eso puede tener un alcance masivo esta vez tuvo un alcance bastante bueno porque fue porque tanto los vecinos como en los eventos en los que hemos participado han visto que nuestro proyecto como tal ha sido bastante interesante porque apuesta precisamente como por la divulgación no sé si tan masiva pero si tienen un alcance amplio para que en conjunto la ciudadanía pueda acceder al conocimiento y también pueda conocer un poco más acerca de la de la historia de la ciudad entonces ya en proyectos en posteriores proyectos o ejercicios nosotros también buscamos fortalecer muchísimo más este elemento de construcción colectiva de conocimiento interdisciplinaridad y hacer que la ciudadanía como tal se apropie de la ciudad a través de esas formas de divulgación a las que ellos puedan acceder fácilmente aquí les dejamos el enlace del artículo como tal si lo quieren revisar a profundidad como les mencionaba ahora les compartimos por el chat del la exposición si desean visualizarlo muchísimas gracias muchísimas gracias Eduardo como tú mismo lo has dicho las comunidades tienen historias y memorias que contar y este trabajo pues conjunto con la comunidad marca esos relatos que construyen la historia del barrio y por ende de la ciudad muchas gracias ahora nos vamos con el artículo psicogéografía de la ciudad sin tiempo y sin horario convencional cronos y el territorio de la noche por Juan Camilo Restrepo Juan Camilo te cedo la palabra a ti por favor bueno buenas tardes entonces primero que todo quiero disculparme porque he tenido problemas de comunicación entonces tengo dos perfiles en este momento uno desde donde voy a transmitir la pantalla y el otro que es donde pues desde donde les voy a hablar no sé si me escuchan bien o está muy entrecortado no te escuchamos bien Juan Camilo perfecto entonces aquí voy a desde el otro lado voy a intentar compartir pantalla pero desde es que no sé cómo hacer desde mi otro perfil voy a intentar compartir pantalla así ya listo perfecto entonces pues bueno viendo un poco y escuchando a los compañeros de las anteriores exposiciones pues habría que mencionar que mi investigación también va muy de lado con las nuevas formas de investigar la ciudad o de cómo apropiarnos del espacio urbano y tiene mucho que ver también con una investigación un poco más transdisciplinar ahorita estábamos escuchando un politólogo y en ese sentido pues mi oficio en este momento pues soy profesor pero yo estudié sociología y pues también hice una maestría en urbanismo en la Universidad Nacional entonces quizás pues este interés surge a partir de una investigación que yo realicé como tesis de mi maestría era una investigación por cómo era que los pues el diseño urbano la arquitectura las formas urbanas afectaban a las emociones humanas cómo vivíamos la ciudad cómo nos afecta ese paisaje urbano cómo nos afecta la ciudad misma cómo nos afectan sus formas posterior a esto entonces ya construyo digamos el artículo que se está presentando para este año y es un poco hacer el análisis mucho más allá de más que cómo nos afectan las emociones que ese era digamos el elemento de la psicogeografía de la ciudad pues ahora vamos a analizar una ciudad que busca no tener un tiempo específico yo me empecé digamos a interesar por la noche urbana y por cómo eran estos elementos de la noche afectaban también la forma en que los seres humanos interactuamos muy diferente cómo interactuamos con otras personas en el día y cómo interactuamos con diferentes personas en la noche entonces resulta que bueno es el resultado de la investigación de maestría pero digamos complejizándolo un poco en la noche entonces pues a más que contarles todo el proyecto yo también quería hablar un poco como lo anterior como habló el anterior grupo de los andes ahí se me olvidé cómo se llamaba el territorio pero también es una apropiación del territorio de un espacio que es muy famoso porque es uno de los lugares que tiene digamos a donde van los sectores populares o los sectores digamos de menos recursos a disfrutar de la fiesta quizás es el sitio que más equipamentos tiene por eso les tengo esta diapositiva es el barrio América Central es mucho más famoso o más conocido como cuadrapicha pues al lado queda también un gran centro comercial que es el centro comercial de las Américas tienen muchos equipamentos es un territorio muy interesante para analizar porque tiene bueno tiene territorios como un centro comercial tiene un estadio también el estadio de techo pero curiosamente a donde está el corredor de donde más se hacen las fiestas donde hay más bares y hay más oferta cultural a una cuadra también queda una funeraria una funeraria de los olivos muy grande entonces es un territorio bien especial para analizar y la dinámica nocturna en este espacio es también muy interesante analizar yo digamos que voy a hablar un poco pues más que de la misma propuesta que así como lo dijeron en los anteriores compañeros del artículo pues la pueden consultar en la revista de ARC yo quisiera más bien meterme por uno de los elementos que fue una de las conclusiones del trabajo el trabajo digamos que tuvo un gran componente de de cartografía social algo llamado los mapas psicogeográficos y es como nuestras interpretaciones subjetivas pueden ser plasmadas en un mapa resulta que además de digamos de los mapas psicogeográficos que tenían un grupo de los situacionistas esta por ejemplo que estamos viendo en este momento estas diapositivas son de New Babylon de uno de los digamos de los de los participantes de esta de esta de esta vanguardia que se llaman los situacionistas él proponía una ciudad interminable interconectada en todo el mundo entonces aquí tenemos unos diseños y yo quería concentrarme en esta presentación en presentarles a ustedes un poco cómo fue mi experiencia al construir esos mapas porque si bien es cierto primero que todo es un mapa no convencional no tiene las mismas especificidades de un mapa normal y además digamos que se pone en juego aquí lo que subjetivamente a uno le interesa o lo que además pues porque esto también lo quería poner aquí en etapas hubo un análisis o un trabajo de campo pues que yo considero que fue muy riguroso todo el tiempo todos los días en diferentes horarios estar midiendo entonces pues se trató de unas metodologías de análisis ahora que pues pues parecen ser unas metodologías de análisis alternativas por ejemplo derivas bueno entrevistas y etnografías si son tradicionalmente utilizadas en el campo pues de las ciencias humanas pero no es tan frecuente utilizarlas en un trabajo urbanístico entonces pues bueno habían unas rejillas de análisis habían unas categorías de análisis unos espacios muy bien definidos que fui clasificando a partir de pues de las investigaciones que iba haciendo en el trabajo de campo y ya con todo ese trabajo de análisis de campo entonces ahí sí llegamos a el ejercicio del mapa psicogeográfico que era lo que quería digamos tratar en esta exposición para comentarles a ustedes resulta que este ejercicio pues puede desde lo más básico hasta lo más complejo empecé digamos poniendo unos recortes poniendo algunas frases que se puede ver en la presentación es que lo que pasa es que se ve muy chiquito pero empecé a notar cuadra por cuadra cuáles eran digamos las emociones que iban surgiendo por supuesto que también hay un análisis y un trabajo de interacción con la comunidad al igual que el anterior grupo que a mí me parece lo más valioso conversar con la comunidad contarles o preguntarles cuáles son los sitios donde transitan cuáles no por qué intentar darse cuenta que por ejemplo los vendedores ambulantes se convierten en unos análisis o sea en unos analistas de urbanismo en donde ellos saben dónde ubicarse saben dónde pasa más personas cuáles son los horarios entonces digamos que todo ese trabajo de interacción con la comunidad me permitió primero hacer pues un boceto y en segunda medida ya con la ayuda de un compañero empezar a montar los primeros mapas psicogeográficos este por ejemplo fue en blanco y negro pero lo que yo quería al final era un mapa que intentara transmitir esa transformación del día a la noche que tiene el barrio porque resulta que bueno para los compañeros que no viven en Bogotá o que nunca han frecuentado estas zonas o que son de otras latitudes del 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 planeta quiero comentarles que como les venía comentando al comienzo el espacio es donde digamos van las personas de pues de recursos no muy altos y es donde van a disfrutar y también van a digamos a a consumir esa oferta cultural de la ciudad que a veces es muy segregada o pues que está en ciertas partes de la ciudad más hacia el norte pero que en el sur también tienen sus expresiones y tienen sus propias dinámicas entonces pues yo lo que intenté hacer con este mapa geográfico fue mostrar cómo era la transformación del día a la noche mientras que habían partes del barrio en donde se activaban las interacciones en el día y era una vida de barrio más barrial o tenía otras dinámicas diferentes en la noche lo que pasaba es que empezaba a llegar gente de otros espacios empezaban a pues a frecuentar ciertas zonas y este ejercicio pues del mapa psicogeográfico fue todo un ejercicio artístico también porque finalmente lo lo termina siendo un compañero de artes en tinta china y lo que hace él es transformar todos los textos que yo tenía en imágenes entonces él convierte todos los análisis urbanísticos y después de subjetivos de interacción y entrevistas en imágenes entonces cada imagen cada símbolo de estos de estos mapas va a transmitir una idea de emociones una idea de percepción una idea de interacción que nos va a dar al final un mapa muy interesante pues que bueno aquí lo tenemos como es su versión final lástima que no sea presencial y que no les haya podido traer los mapas también se hicieron algunos ejercicios de cartografías digitales pero entonces finalmente lo que yo quería transmitir digamos en este trabajo y al igual que también en los en los anteriores es también devolver un poco esa retribución de toda mi investigación al barrio entonces yo me acerqué al centro comercial les pregunté si podía digamos mostrar este mapa psicogeográfico lo mostré un tiempo hablé con la junta de acción comunal ellos estuvieron muy interesados digamos en que yo participara de algunas conversaciones que tenían en el barrio pero finalmente eso tomó un tono más político pero al mismo tiempo y como conclusión pues es un tema o es un es un tema que he seguido trabajando por mi oficio de profesor y he venido buscando por ejemplo algunos estudiantes con los que me he tomado el trabajo también de hacer el mismo ejercicio pero ya más a nivel personal que ellos identifiquen qué emociones les da o les transmite su casa o qué emociones les transmite su barrio en este momento pues yo estoy trabajando en una biblioteca entonces qué emociones les transmite este espacio en donde estamos conviviendo y pues finalmente decir que el análisis tuvo un muy fuerte trabajo a nivel de sí de investigación y de opinión de las de los de los principales habitantes de la zona o de los que frecuentan esta zona excelente Juan Camilo muchas gracias ciertamente como tú lo has dicho el modo como vivimos la ciudad y como eso influencia nuestras emociones y en general nuestra cotidianidad pues realmente se deriva mucho del entorno y considerarlas dentro del análisis de la ciudad pues genera que esas dinámicas se vean de una manera integral entonces muchas gracias por esa investigación y por acompañarnos el día de hoy ahora nos vamos muchas gracias a ustedes también no con todo el gusto vamos con la sección de proyectos que estuvo a cargo de María Luisa Vela con Ciudad Territorio y Paisaje Intersecciones Concretas María Luisa entonces sin más preámbulo te cedo la palabra muchas gracias buenas tardes para todos buenas tardes bueno bueno entonces yo les voy a presentar el ejercicio que se hizo de selección de proyectos a propósito pues de la revista 32 de investigación en urbanismo yo soy María Luisa Vela soy arquitecta tengo estudios de diseño urbano y trabajo en la Universidad de Los Andes lo que les voy a contar son tres cosas y un cuarto capítulo estos pues son 15 minutos entonces lo primero es que les voy a contar cómo se escogieron esos proyectos cuáles fueron los criterios el enfoque para seleccionarlos luego contarles un poco en dónde quedan esos tres proyectos para ver qué tienen de diferente y en común en términos espaciales y por último pues mostrarles los tres proyectos en fotografías y planos suministrados por sus autores que eso lo van a ver pues mucho mejor en la revista impresa o la versión digital y al final con unas unas reflexiones pues por supuesto abiertas a la discusión espérate yo hago esto más chiquito ya entonces lo primero es esos criterios y enfoque para la selección de los proyectos el encargo digamos tenía como un criterio y es que tendrían que ser tres o cuatro horas que fueran edificadas de no más de cinco años ideal que hubiera alguna colombiana o latinoamericana firmas que contemplaran equidad de género y pues en función de la temática de la revista que siendo pues una temática sobre investigación y con un campo muy abierto y hasta cierto punto abstracto pues fue difícil el ejercicio de encontrar como proyectos por eso el título de la reflexiones como intersecciones concretas para buscar si hay ejemplos concretos de esas cosas que se hablan un poco en abstracto en los temas de investigación entonces pues lo primero es que hay una coyuntura especial de CSU yo asistía a los dos desde mi casa esto pues en un momento en donde el tema de la pandemia y la ciudad pues detona como otro tipo de discusiones y de reflexiones y de relación o de no relación con la ciudad en su momento entonces pues fue un seminario que se llevó a cabo en línea pero pues que permitió como muchos temas que posiblemente en presencial no se hubieran dado de una manera tan fluida y tan abierta el enfoque entonces fue pues bueno el seminario el CSU tuvo 12 líneas o como 12 mesas temáticas unas más gruesas que otras seis que eran estas que están aquí afuera que eran teoría y historia de la ciudad morfología urbana regeneración urbana habitacional análisis y proyecto territorial y análisis y ordenación del paisaje y había otras mesas como ciudad sostenible urbanismo asentamientos urbanos precarios y justicia espacial ordenamiento territorial lo que traté de hacer fue como volverlo esto como unas grandes unos grandes temas y tratar de ver en dónde se ubicaban unos temas respecto a los otros y eso como ejercicio preliminar y con los proyectos un poco hacer lo mismo y es ver cuáles proyectos se ubicaban en dónde en términos como de relaciones entre temas entonces los tres proyectos que se escogieron fueron en estas latitudes es un proyecto en Nogales en México en el estado de Sonora un proyecto en Cabo Verde en África en Alto de Bomba y un proyecto nacional pero no en Bogotá esto pues muy al margen de las dos ciudades anfitrionas que fueron Bogotá y Barcelona y este es un proyecto en Monbox entonces se ubican aquí es porque la hipótesis que tengo es que son proyectos que integran digamos más de una sola dimensión en sus propuestas y como en lo que hacen los tres lugares los tres lugares que se escogieron pues lo que saca lo paso rápido es como un ejercicio comparativo puramente como gráfico espacial en donde arriba tiene pues a la a la misma escala los lugares en donde están los tres proyectos y en la parte de abajo ahí es como algunos datos cuantitativos que me sirvieron a mí fue como para entender la escala y el contexto de esos proyectos en donde en donde estaban entonces aquí queda a la izquierda está el de Monbox acá está el de Nogales y a la derecha está el de Cabo Verde el de Monbox pues queda al norte de Colombia el de México queda en la zona límite entre Estados Unidos y México el de Cabo Verde queda en esta isla que es la isla de San Vicente acá el recuadro negro que aparece es el que va a indicar el siguiente nivel como de Zoom este queda pues en el departamento de Bolívar que lo equivalente como en los estados de México es el estado de Sonora y la isla de San Vicente aquí abajo pues las poblaciones son distintas digamos este es el dos millones de personas tienen en Bolívar tres millones en Sonora y 81 mil personas en la isla de San Vicente abajo están es simplemente las proporciones de población en relación al país eso hace importante este porque si bien la isla de San Vicente tiene poquitas personas respecto a los otros pues es una parte importante de la población de Cabo Verde vive en esta isla este este muestra un poco más como la región en términos como de las condiciones de paisaje de las cuencas este de Monpós pues queda en la zona de la depresión monposina que pues es un un sector de un brazo del río del río Magdalena que pues tiene varios departamentos involucrados este queda en la región norte de Sonora este digamos que en términos de cuerpos de agua el cuerpo de agua más cercano es el río Concepción que queda lejos en este y este queda en una cosa que se llama la bahía Porto Grande en la costa norte estos dos quedan más o menos al nivel del mar en la mientras que la región norte de Sonora está a 1200 metros sobre el nivel del mar y es como otro tipo de paisaje en el municipio de Monpós viven 45 mil personas en Nogales viven 265 mil este es como ya el municipio ciudad más grande y en Mindelo viven 70 mil es decir el doble que Monpós pero una tercera parte que en Nogales para tener más o menos una idea de proporción de población pero digamos que en huella urbana se ven más o menos similares las tres ciudades este proyecto de Monpós queda en el casco urbano en donde hay 27 mil personas digamos dentro del municipio el 60% de las personas de Monpós viven en el casco urbano en Nogales es el 98% el municipio es un poquito más grande y en Mindelo sí pues es una ciudad en donde esas 70 mil personas son 100% urbanas y esto es en el contexto de la isla más cerca en Monpós pues el proyecto queda en el borde oriental en el de Nogales queda en la más o menos en la periferia suroccidental y en Mindelo queda en la como en el centro sur pero hacia el borde de la ciudad estos ya son digamos los perímetros de los proyectos comparados y es que en el centro histórico de Monpós el proyecto de la albarrada que es el que vamos a ver es este el sector el represo de Nogales es este y el perímetro digamos del alto de Bomba en Mindelo es el de la derecha estos son proyectos de diferentes tamaños y escalas este es el más grande el de Monpós son 18 hectáreas el más chiquito es el de alto de Bomba esto es porque realmente son unas pocas calles dentro de una gran área y aquí lo mismo digamos que quitando la represa que ya la van a ver pues es un proyecto de otra de una escala como intermedia entre uno y otro ¿qué hacen los tres proyectos? tienen en común que los tres son proyectos de espacio público como que buscan esas relaciones de las que se hablaba al inicio entonces este proyecto de espacio público es un espacio público relacionado con el río en Nogales es un espacio público relacionado con la represa y en Mindelo es un espacio público relacionado con los barrios y con unos barrios que están en estado de consolidación aquí está en esencia el resumen como del programa todos tienen calles todos tienen algún tipo de equipamiento o canchas mobiliario urbano o obras de contención y cambia tal vez es un poco como la condición en cada sitio este es en un contexto patrimonial y en plena cota de inundación el de Nogales es en una zona de origen informal también en la cota de inundación pero pues en por la represa y en Mindelo es una periferia de origen informal pero en ladera lo cual pues cambia mucho la naturaleza de los tres proyectos qué es lo que es importante del análisis o de la comparación tratar de entender cuáles son los aportes al igual que en el que tuvo el seminario de qué es lo que aportan estos proyectos a la discusión o a la ciudad y a los sitios en los que están y cuáles son como esas relaciones que plantean entonces el primero pues porque integra el paisaje natural a un contexto patrimonial el segundo porque protege los bordes de un barrio de inundaciones y es como una doble protección y el tercero es porque es un tema de territorio que construye conjuntamente con la población este es el resumen y acá acaba como el capítulo de los tres lugares estos son los tres los tres proyectos son principalmente como les cuento las principalmente fotos y algunos algunos planos entonces la primera relación o intersección es esta de ciudad y paisaje acá este este proyecto es interesante porque es entender esta infraestructura hídrica también como paisaje y como disculpa para hacer digamos un mejoramiento integral de barrios en una zona deficitaria que lo necesita integrando pues muchos temas este se llama el represo colosio queda en Nogales de Estado de Sonora en México y la oficina es taller capital estas son todos fotos y planos suministrados por los autores que es interesante que es lo que integra este proyecto temas de infraestructura de agua espacio público y pues de usos colectivos este es el equipamiento que propone el tema la represa y realmente no tiene gran cosa es muy barato la construcción es muy sencilla es un espacio como multiuso que permite como muchas actividades dependiendo de la hora y de los grupos etarios Nogales pues es una ciudad grande 265 mil personas respecto a las a las otras este es un proyecto del 2020 es interesante que se hizo se hizo una colaboración entre la oficina de taller capital el sector público que fue como el del encargo que es la secretaría de desarrollo agrario territorial y urbano sedatú y se hizo con la UNAM con la facultad de arquitectura también que resuelve o que pretende resolver el proyecto lo que les contaba al inicio de la doble amenaza y es que pues la represa se desbordaba digamos y por otro lado los asentamientos por estar en consolidación también como que se montaban sobre el límite de la represa entonces ese borde pues busca tener ese doble ese doble beneficio entonces la gran estrategia es contener el agua y proveer este espacio colectivo cubierto con materiales realmente pues muy sencillos vegetación nativa acá hay como unas unas búsquedas que realmente lo que resumen es que la ciudad pues sí puede dialogar con el paisaje y con el agua que hay unas fotos pues muy buenas de taller capital que resumen cómo se ve ese proyecto en su contexto estos son los planos esto es lo que pasaba antes y esta es la inundación de la represa y esto es lo que pasa ahora y es que se prevén pues unos unas zonas inundables con unas contenciones que lo tienen previsto elevando un poco el equipamiento el segundo es el el que plantea la el diálogo la intersección entre paisaje y territorio acá lo que es valioso es que pues es una actividad que sería muy de ciudad pero es caminar con el agua caminar con el paisaje y volver el patrimonio unas cosas exteriores ese es un proyecto de Opus que es una oficina que está en Medellín queda en Montpox Bolívar y se llama La Albarrada de Montpox Montpox pues fue declarado UNESCO en el 96 es un sitio pues patrimonial importante que tiene este proyecto de aporte que integra pues lo ambiental lo patrimonial lo social y posiblemente lo cultural Montpox tiene 45 mil personas como ya vimos este proyecto es interesante porque se articula con otros instrumentos de ordenamiento territorial como el PEMP ya existente de Montpox esas búsquedas de por ejemplo de integrar los oficios montocinos al diseño del mobiliario pues son interesantes hubo como unas instancias valiosas de participación ciudadana y lo de la exteriorización de los patrimonios es que es un proyecto de 180 mil metros 18 hectáreas que tiene 3 plazas y una gran albarrada lineal que las conecta cada una de las plazas tiene como un carácter uno es un atrio otra cosa es un patio otra es un balcón y esto pues fue como muy pensado de acuerdo como a la idiosincrasia de esa urbanidad caribeña en el lugar este es un dibujo de los autores también que aportes tiene pues que mejora el espacio vacío de una ciudad existente que se benefician las personas se beneficia el medio ambiente y que tienen unos temas de accesibilidad universal que en unos videos que tienen en la oficina pues las personas con discapacidades quedaron pues muy contentas con ese tipo de mejoras del proyecto este es un detalle un zoom de una de las de una de las plazas y el tercer proyecto es el que plantea la tercera relación que es la relación territorio-ciudad esto pues porque el tema de la participación ciudadana fue muy fuerte este es en Mindelo Cabo Verde y es de la oficina de Nuno Flores que se llama Otros Barrios es un proyecto que también pues es articulación de como público privada es una iniciativa pública pues llevada por una oficina de arquitectura es un proyecto que se hizo entre 2020 y 2021 es un proyecto que pretende ser como un proyecto piloto en donde se puedan hacer cosas parecidas en otros sectores y en otros barrios tuvieron unos estudiantes practicantes que estuvieron en inmersión total en el barrio y una cosa chévere es que se instalaron desde el principio en el barrio y eso como que hizo que el tema de la participación pues no solamente fuera un trámite sino que fuera permanente y fuera tanto en los diseños como en la construcción pues tuvo la participación de sus residentes estas son de nuevo pues fotos suministradas por los autores este es el plano que destaca unas zonas de detalle particular esto es esto es lo que suma más o menos 7000 metros son puras obras de contenciones y de calles es un proyecto relativamente sencillo en términos de su programa porque son calles y contenciones es muy complejo la construcción por la topografía y la pendiente que tiene pero eso es entonces esos son los tres proyectos hay unas como unas reflexiones finales y es como las impresiones con las que quedé después de asistir al seminario y de revisar estos proyectos es que es importante tener espacios de reflexión conjunta también para el oficio y para los procedimientos asociados a la práctica no solo como los tiene la investigación cada uno de estos proyectos pues tiene como un aporte pero pues la reflexión es un poco pues como que esas intersecciones pues detonen en mayores interacciones sobre todo con las personas que son quienes viven las ciudades estas fueron las fuentes y ya eso fue María Luisa ha sido un deleite escucharte muchas gracias estábamos comentando aquí internamente que queremos irnos a Mompox a ver esta intervención y yo creo que el gran mensaje también es que nos invita a reflexionar sobre las intersecciones entre escalas entre temas y campos disciplinares alrededor del estudio de las ciudades es decir estos proyectos nos dejan ver diferentes aproximaciones a intervenciones dentro de la ciudad muy válidas y excelente muchas gracias por esta investigación ahora vamos a ustedes por la invitación tan bella ahora vamos con la sección de creación a cargo de Roberto Uribe con Melting Traces entonces bueno les cedo la palabra a Roberto muchas gracias por acompañarnos Roberto sigue por favor bueno muy buenas tardes espero que me estén escuchando bien bueno muchas gracias primero que todo la invitación de arquitectura por permitirme mostrar un trabajo que había hecho ya hace algunos años pero que creo que entra muy bien dentro del contexto que hoy he escuchado de las otras intervenciones siempre a Camilo y a Tatiana que que están pendientes del trabajo que sigo realizando aunque ya no creo yo no tan directamente en lo que podríamos considerar arquitectura propiamente dicha pero sin embargo son los temas ciudad historia y memoria lo que me mantienen muy ocupado yo voy ahora a ver dónde cómo comparto pantalla a ver eso está en dónde otra vez ah share screen entonces sí entonces a ver a ver a ver estoy ya compartiendo pantalla no todavía no todavía no pero el botón se encuentra en la parte baja de la pantalla listo a ver creo que estoy ahí a ver ahora ahora sí ahora sí exacto perfecto entonces bueno voy a digamos pasar por rápidamente un poco sobre un proyecto que hice en equipos para un concurso que se realizó en Europa que lo realizó la Unión Europea que se trataba sobre conmemoración de lugares que eran significativos en la Primera y Segunda Guerra Mundial pero que a través de los años habían perdido digamos relevancia y que sin embargo de tener digamos un gran valor histórico ya no tenían una relevancia en la memoria colectiva entonces el concurso tenía las bases del concurso obligaban a ser un equipo interdisciplinario que tenía que estar armado por lo menos por tres diferentes disciplinas una de las que ellos aconsejaban o digamos que intentaban invitar era arquitectura arqueología y artes era abierta digamos la última era un poco más flexible así que el equipo lo conformamos un compositor un arquitecto que estaba en ese momento estudiando en Weimar y yo que acababa de terminar la maestría entonces en estrategias de espacio en la Universidad de Artes de Weiss en C de Berlín entonces nuestra aproximación digamos ya después de una primera ronda de preselección habíamos quedado cinco equipos y digamos la parte de investigación o el enfoque que le queríamos dar era la perspectiva de un trabajo de memoria digamos como conflictiva llamémoslo así entonces escogimos Italia y dentro de Italia vamos voy a explicar un poco brevemente el lugar que escogimos y las razones digamos las voy a explicar lentamente la diferencia digamos entre el manejo de la memoria entre Italia y Alemania lo voy a intentar explicar escuetamente digamos en Alemania hay edificios que tienen un valor arquitectónico enorme como el aeropuerto de Tempelhof o algunos edificios enormes que hizo Albert Speer el arquitecto de Hitler en otras partes de Alemania sin embargo hoy por hoy están en discusión de cómo mantenerlos cómo conservarlos si es necesario conservarlos cómo se deben digamos manejar este tipo de memoria urbana mientras que por el lado de Italia hay edificios emblemáticos como el Teatro Cuadrado que son digamos orgullo de los italianos y de los romanos y sin embargo tienen todo su vínculo con el fascismo de Mussolini entonces digamos nos interesaba por eso aproximarnos a una ciudad que tiene un poco otra aproximación a la memoria de la que ya estábamos acostumbrados este equipo que casi todos vivían en Berlín entonces nos interesaba por eso digamos trabajar en Italia aquí en esta en esta imagen se ve el coliseo romano no sé si le está apareciendo una cosa de la pantalla o ven la foto bien si la vemos la vemos excelente perfecto ahí digamos uno de los grandes planes de Mussolini fue abrir todos los grandes monumentos y digamos esta foto fue uno de los primeros comienzos de la investigación porque la población que vivía alrededor del coliseo fue digamos desplazada a las afueras de Roma y eso tiene relevancia dentro del proyecto ¿por qué? porque en Roma en 1943 en medio de la guerra es considerada ciudad abierta ¿qué quería decir esto? que Roma no iba a ser tocada por ninguna de las partes una de las razones era el Vaticano la presencia del Vaticano entonces digamos como que esto hizo que los aliados tanto aliados como el lado alemán italiano y japonés digamos dejaran Roma fuera del conflicto pero pronto los alemanes tomaron poder sobre sobre la ciudad y empezaron a crearse solamente como dos lugares donde la población se podía sentir segura el Vaticano pues por razones obvias de la de la iglesia católica pero había un lugar que tiene que ver con esta imagen y era donde toda la población había sido desplazada que eran las afueras de Roma que se llamaba el cuadrado el cuadrado fue un barrio obrero donde se empezaron a armar muchas de las resistencias que tenían digamos que se empezaron a armar en Italia en esta imagen digamos como sobre la Roma antifascista algo que nos interesó mucho en la investigación es que si bien si hubo una resistencia contra el movimiento de Mussolini históricamente Mussolini realmente es hacia el final de la guerra que pierde popularidad dentro de las filas italianas pero sin embargo hoy por hoy uno pregunta en instituciones y en libros y parece que toda Italia hubiera sido antifascista pero pues digamos nadie como que asume la responsabilidad al igual que en Italia sobre quienes habían estado del lado del Duce o pues como suelen llamar a Mussolini entonces digamos eso nos empezó a intrigar mucho y de ahí empezamos a investigar otras historias y llegamos a la operación ballena o más conocida como el rastrillamiento en este lugar del cuadrado digamos se escondían muchos opositores a los nazis y pero sin embargo era muy difícil manejarlo era un área digamos de difícil control militar entonces no había sin embargo como una razón para poder sancionar a la población y así es como se planea lo que se llama como la operación ballena que después de la deportación del barrio el gueto que era el lugar donde vivían los judíos en Roma es la segunda deportación más grande que se hace de civiles a campos de concentración alemanes y aquí quiero hacer como un paréntesis digamos también había como otra parte de interés sobre esta idea de memorias perdidas que era como el enfoque del concurso y era que si bien los campos de concentración nazis son muy conocidos digamos como en su afán de aniquilar la población judía había hasta hace muy poco estamos hablando inclusive entrado del año 2000 2010 muy pocas investigaciones sobre lo que había sido lo que llaman en alemán zwangsarbeiter que son como trabajadores forzados que eran digamos la población civil que se iba acogiendo en diferentes ciudades y se iba deportando campos de concentración que no tenían nada que ver con la población judía pero sin embargo eran utilizados en fábricas como mano de obra forzada entonces digamos eso nos interesaba también como también fue una de las motivaciones de buscar una de esas historias que hablara sobre periodos de la historia de la segunda guerra más desconocidas de todas maneras el barrio El Cuadrado pues haciendo investigación había sido como inclusive pasada la segunda guerra había sido un barrio marginal aquí es una foto de la película Mama Roma de Pier Paolo Pasolini en el 62 donde se ve que todavía es un barrio periférico de Roma y lo poco digamos una de las pocas presencias que tiene es el acueducto romano que todavía está muy presente digamos al interior del barrio pero eso es un gran contraste con como es hoy entonces la idea de como vincular estas dos memorias de la segunda guerra con como es hoy pues digamos se dio una segunda parte del trabajo ya una vez hemos acumulado trabajo de archivo y de internet hicimos una semana y media de trabajo de campo en el cuadrado entonces aquí digamos es en una de las panaderías que queda donde antiguamente quedaba el teatro del cuadrado el teatro del cuadrado fue donde cuando se hace la operación ballena se reúnen a los mil hombres que finalmente son deportados a los campos de concentración alemán es casi imposible ver algún tipo de vestigio de la época pero sin embargo hay como una memoria urbana que persiste dentro de la población y una era esta foto que por iniciativa propia de los vecinos empezaron a imprimir y a repartir en distintos locales del lugar es decir empezamos a intuir que si había algo de memoria pero pues no pero es una memoria muy difícil de percibir en términos físicos pudimos hacer algunas entrevistas digamos a nivel general es es casi imposible conocer digamos sobrevivientes que vivan hoy en día todavía que sobrevivieran los campos de concentración de esos muy pocos creo que alrededor de en ese momento no tengo la cifra exacta pero alrededor de 240 de mil solamente 240 hombres regresaron a Roma a este barrio de los otros no se sabe más y pues uno de los grandes digamos como personas en las entrevistas y que salía constantemente en las investigaciones que hacíamos era Sisto 40 y finalmente pudimos conocer al nieto fue el último sobreviviente de este rastrilamento que quedaba vivo ya no queda nadie y bueno pudimos entrevistar al nieto que está aquí en la foto con uno de los miembros del equipo pero digamos otra de las digamos como en contraste a esta memoria viva que ya se está diluyendo estaba digamos un monumento más tipo clásico que tenemos aquí en la mano izquierda en las pantallas pero por la otra parte estaba este barrio periférico pues ha sido como absorbido por el crecimiento de Roma el barrio histórico digamos el casco histórico fue roto por una vía que es el viaducto que sale hacia Chinecita que es digamos como una un gran asentamiento de donde se hacen películas eso fue muy típico digamos durante la segunda guerra mundial o sea Hollywood es como la parte americana en Berlín había Bamberg y aquí estaba digamos Chinecita era la versión romana que era como parte de la propaganda política que se hacía digamos a nivel político entonces digamos el barrio quedó totalmente destruido el barrio digamos el casco histórico y ahora hay una gran presencia de inmigrantes peruanos por ejemplo bueno afganos de bueno de una cantidad de lugares sigues teniendo como un poco esa presencia de barrio periférico aunque está digamos ya más absorbido por el tejido urbano pero sigue siendo como un lugar en constante cambio entonces también se volvía un reto dentro del proyecto como hablarle a una población que no tiene ningún vínculo con este tipo de historias que era muy distinta a lo que veíamos con el nieto de Sisto 40 entonces eso era una digamos de las de las de las dificultades para hacer una propuesta que vinculara todo esto y digamos también había como como otros registros posteriores que fueron como algunos tipos de vivienda que se construyeron en los 50 ampliando la ciudad romana digamos teníamos como este tipo de casas que fueron como esos bueno esos desarrollos urbanos que ahora se vuelven parte como de de otro fenómeno que es la gentrificación o sea poco a poco también se empieza a ver como otro tipo de desplazamiento interno en el barrio entonces pues había como una una serie de dificultades para a qué público le íbamos a hablar ¿no? Entonces ya digamos pensando más en la propuesta lo que veíamos en uno de los grandes retos era como traducirle a una población así de diversa y que muchas de ellos no tenían digamos esa ese vínculo emocional con la historia pero intentar digamos como describir lo que había sucedido como como traspasar o como transmitir la pérdida de mil personas en una comunidad tan pequeña ¿no? Esa era digamos como la gran dificultad era como contarles qué significa o sea conmemorar la desaparición de mil personas en una noche entonces lo que decidimos fue digamos como trasladar por un lado pues la parte física del cuerpo y por otro lado digamos la pérdida de un registro urbano que ya no existía entonces eran como los dos puntos que queríamos trabajar en esta propuesta entonces lo que decidimos fue intentar como irnos a los planos históricos y vincular las calles que existían en ese momento entonces se volvió digamos la escenografía para poder digamos escenificar ¿no? como el lugar donde iba a escenificarse el proyecto y la otra era transmitir esas mil personas en el caso del rastreamento fueron concretamente fueron mil hombres entre la edad de 16 y 60 años o sea digamos como una población muy específica a la que queríamos hacer referencia entonces digamos también nos queríamos valer de herramientas un poco más tecnológicas por un lado estaba como la idea de contarlo en el espacio pero también tener una idea virtual esto bueno esto era como localizar diferentes puntos estratégicos donde tendría lugar la intervención a través de redes como google maps o bueno en fin en ese momento pues google maps era todavía una gran referencia para geolocalización por ello creo que hay muchas más aplicaciones que usaríamos bueno y la propuesta al final lo que resolvimos fue hacer una una abstracción del cuerpo humano y era pues un un básico de un cuerpo de masculino de alrededor de unos 70 unos 75 de altura que está constituido por 80% de agua entonces era hacer cubos de hielo que se esparcirían alrededor de todo este de este campo urbano la operación ballena que que fue dirigida por Herbert Kapler duró 32 horas entonces la idea era como repetir el gesto de lo que fue la operación militar pero a la inversa era como regresar estos cuerpos a este lugar donde habían sido quitados o donde habían sido digamos violentados o tomados de su lugar entonces así fue como hicimos una propuesta en el que queríamos como repetir ese gesto de las 32 horas y enmarcarlos dentro de el evento entonces escogíamos una fecha que es la misma fecha de conmemorativa el 17 de abril y la idea era que empezaba la acción a la madrugada hacia las 4.30 y se iban llegando llevando digamos como estos cubos de hielo que son 50 digamos 50 litros de agua y tenían unas dimensiones específicas de 50 por 50 por 20 de ancho y tenían todas al centro un objeto digamos de uso personal normalmente atribuido al género masculino entonces una peinilla una 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 cosa de rasurar unas gafas no y todas numeradas digamos para para irlas repartiendo alrededor de toda la de todo el barrio y la idea digamos era que no había una una imagen única de la pieza sino la pieza iba a tener cuantas imágenes posibles eran de la memoria que podrían tener mil o personas sobre el evento entonces era la idea era como regresar estos cubos de hielo repartidos en todo el territorio aquí lo que tenemos en la foto son las muestras que tuvimos para la presentación final que coincidencialmente fue en Berlín y lo hicimos en la embajada nórdica que había sido un barrio judío que también tuvo digamos una historia similar de deportaciones entonces de alguna manera se repetía el simbolismo de regresar estos cuerpos a un lugar donde había sido obtusidos existen para hablar en español digamos como violentados o secuestrados por así decirlo violentos y bueno aquí son una de las imágenes de la instalación ya en la embajada sí y digamos algo que jugó a nuestro favor es que en ese momento digamos era el cierre del concurso tuvo lugar en abril también y son de las pocas épocas del año en que Berlín y Roma tienen temperaturas similares así que digamos también fueron como aproximadamente 32 horas lo que duró la instalación y finalmente pues quedaba repartida en el lugar bueno nada con esto más bien abro para preguntas y comentarios excelente Roberto muchísimas gracias la verdad es que desde el principio este artículo nos ha intrigado las imágenes son además fuertísimas esta imagen que justo las tijeras quedaron un poco abiertas parece mejor dicho como muy pensado en verdad que nos ha gustado mucho este artículo y además demuestra un proyecto de participación activa de las personas en los lugares con diferentes estrategias de apropiación y como remembranza entonces bastante interesante abrimos este tiempo por si hay alguna pregunta algún comentario alguno de los autores no sé si Camilo Lucas también tienen algún comentario que quieran hacer no yo yo solamente aquí como estábamos comentando por el interno como en todos los artículos que nos mostraron en los proyectos y en en los en esta última de Roberto como la memoria y los habitantes están tan presentes como un número que aparentemente podría haber sido un colchón de retazos por la cantidad de artículos de distintas procedencias y de distintas líneas de investigación del 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 seminario sumado a artículos sumado a proyectos y sumado a la a la sección de creación podría haber quedado completamente disperso y cuando lo oímos yo lo veo bueno no sé siquiera o sea muy tendencioso pero lo veo tremendamente coherente tremendamente claro y como si les hubiéramos dado no sé a María Luisa y a Roberto las indicaciones son estas tienen que hacer esto cuando realmente nos sintonizamos pues profundamente sobre esto solo pues mucho agradecimiento por toda la colaboración por estas presentaciones que nos explicaron Eduardo nos explicó el detrás de toda esta investigación que no es tan presente en el artículo si Virginia nos pudo mostrar una cantidad de cosas que nos salen en una publicación en blanco y negro científica si todo el trabajo que hizo María Luisa detrás de los proyectos si lo lo que Juan Camilo nos muestra con su digamos su su intención y cómo ha seguido después de esta investigación y por último pues Roberto muchas gracias por contarnos realmente la parte de atrás de todo lo que vemos qué tan impactante nos parece en la publicación pero que creo que la vamos a ver con los ojos bastante distintos y con mucha más profundidad entonces yo simplemente pues muchas gracias por las por las ponencias estemos seguros que hoy estuvimos algunos pero pues esto queda colgado y lo verán muchos otros más y pues nada gracias y esperamos que sigan con nosotros más adelante así es gracias Camilo por tus palabras y y muchas gracias también a todos por asistir en verdad que ha sido un espacio de mucho mucho aprendizaje y reflexión yo me quedé pensando también cómo encajó todo la presentación bueno de Roberto Uribe que nos contaba que justo expuso el proyecto en Berlín además en el barrio judío además bueno mejor dicho hay tantas coincidencias que que me quedé pensando mucho en el artículo y gracias a todos quienes participaron y a los asistentes gracias por el juicio en vuestras presentaciones por atender a por estar ahí respondiendo a nuestros correos se cierra todo el proceso editorial pero se abre ojalá una comunicación una amistad si queremos decirlo así que que ojalá perdure si muy contentos muy emocionados digamos de ver de escuchar estas dos horitas y de conoceros de poneros caras de saber quién hay detrás de esos arrobas no sé cuántos no sé qué de verdad muchísimas gracias por por todo solamente agregar que en la próxima semana nos entregan la revista impresa y a todos los colaboradores se las haremos llegar les pedimos un poquito de paciencia ya la próxima semana está impresa y ya en menos de dos semanas estarán empezándoles a llenar muchísimas gracias que se animen a seguir colaborándonos y a participar en esto porque creo que es lo más interesante de toda la revista entonces pues buena tarde y gracias a todos y felicitaciones a todos hasta luego gracias muy buen trabajo muchas felicitaciones buen trabajo gracias a todos a los editores enhorabuena muy bien a Carolina a todos buen trabajo gracias Juanma saludos gracias